Yo soy Carlos Flores, su anfitrión, estoy con el entrevistado y con nosotros Samanta Flores, pero Samanta, ¿tu nombre no es Samanta? No es Samanta. Mira, acá en el guión me dice que no es. No es Samanta, no es Samanta. Bueno, en realidad mi nombre es, y mira lo que te voy a decir. Déjame decirte, te voy a interrumpir. Va a ser difícil cambiar eso. Sí, y ya me ofrecieron cambiarlo, te cuento con papeles y todo para firmar, pero la verdad que en el momento me di un paso atrás. Sí, mi nombre es, mira, Nadia Marlí, con Y. Nadia Marlí. Flores Serrata. Oiga, nosotros Nadia Marlí Serrata, no da. Y en todo lo que te conté, lo único que se mantiene es el Flores Serrata, lo demás no. ¿Y de dónde viene Nadia Marlí? Mira, qué pregunta increíble. Mamá es hija del exilio, mi mamá. Se exiliaron y fueron a vivir a Sao Paulo, a Brasil. ¿Madre es periodista? No, nada que ver. Mamá habla tres palabras en público y se pone a llorar. ¿Se puede saber por qué fue exiliada o no? Sí, claro. Mi abuelo fue exiliado por la falange. Mi abuelo fue vicepresidente de Melchor Pinto en el Comité Pro Santa Cruz. Tuvieron que salir del país. Falangista. Sí, sí, sí. Salir por los techos del país. Así fue. Y vivieron 18 años fuera. 18 años en Brasil. Mamá tenía tres meses en aquel entonces. Entonces, en su crianza en Brasil, mamá tenía a su mejor amiga que se llamaba Nadia Marlí, que en portugués se pronuncia Nadia Marlí. Su mejor amiga. Entonces, cuando volvió a Bolivia, a los 18 años, recuerdo de la mejor amiga y dijo que su hija, su primera hija, se iba a llamar Nadia Marlí. Y de ahí viene Nadia Marlí. Pero fabulosa la historia, porque me pusieron Nadia Marlí en la documentación. Pero a mí nadie me dijo que yo no me llamaba Samantha, porque soy criada de abuela. Soy la primer nieta, mimada, mimadísima. Hasta ahora, a mis 40 años. Entonces, criada de abuela, mi abuela quería que su nieta, en aquella época, estaba de moda la serie Samantha la hechicera. ¿Ubicas? Samantha, la que mueve la nariz y hechiza. ¿Qué tienes de hechicera? Era hermosa. ¿Qué tienes? Esbelta, rubia, bella. Bueno, tenemos las mismas medidas. ¿Y qué tienes de hechicera? De lentes. De hechicera, ¿no? Bueno, conseguí engatusar a un periodista, te cuento. No, me fue mal. Daniel Castro. Daniel Castro. Entonces, mi abuela me llamó Samantha. Y me llamó Samantha. Y yo soy criada de abuela, entonces todo el mundo me conoció por Samantha. ¿Y en los documentos? No, una vez casi no defendí mi tesis en la universidad por eso, porque todos me conocían por Samantha en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Entregó mi documentación, vuelve a la documentación del Ministerio de Cultura de la Paz, diciendo ya las fechas de tesis. Y me llama el departamento de tesis de la UPSA y me dice, Samantha, su documentación no volvió. Volvió el de todo mundo, menos el suyo. Pero hay una de Nadia. Pero, ¿cómo? Y le digo, no puede ser. Yo la voy a ayudar a buscar. Me fui al departamento, porque yo todavía no pensaba en la confusión. Me fui al departamento y comencé a buscar los archivadores. Y le digo, hey, pero aquí está el mío. Y le dice, pero vos sos Nadia. Cosas como esas, Carlin. Y seguramente para más adelante vas a tener todavía confusiones. No, no sabés. Y los cheques en los bancos. ¿Cómo hago con los cheques en los bancos? Caramba. Va a nombre de Samantha Flores, porque a veces me endozan a Samantha Flores, me ponen a Samantha Flores. Y yo lo endoso como Nadia Flores. Entonces voy y entrego al banco y alguna vez la señorita de la caja me reconoce y me dice, ay, usted es la periodista. Pero demasiado comprometedor, porque si es un millón de dólares. No, te digo, he acabado hablando con gerentes de banco para decir, no señor, soy yo. ¿Entiende? Claro. Como eso mucho. Me llamó la atención cuando en el primer sector me dijiste, el periodismo está en pañales. Y yo creo que me fui por la tangente, pero ¿por qué en pañales? ¿Le falta preparación al periodista boliviano? Nos falta. Nos falta preparación. Actualmente, en el caso de los noticieros propiamente, que es donde yo tomo parte, tenemos un show de noticias. ¿Show de noticias? No son noticieros, ¿no? Es un show de noticias, ¿no? Donde tenemos de todo, pero casi no tenemos de nada. ¿Qué de malo es eso? ¿Sabes qué falta? Falta un noticiero de investigación. Pero claro, también entendible, no lo tenemos porque no tenemos el equipo humano que dispone de los recursos, y no solamente económicos, para poder realizar un periodismo de investigación. Los periodistas no... Que no pasa lo mismo en la prensa escrita. No pasa lo mismo. La prensa escrita tiene otra dinámica de trabajo, ¿cierto? Y no me voy a meter mucho en eso porque bueno, es mi área. Pero sí lo que yo puedo apreciar de afuera. La prensa escrita tiene más tiempo, tiene otros tiempos. Pensando en este caso en el diario El Deber y en el diario El Día. ¿Qué noticiario acá en Bolivia de televisión defiende sus principios? Actualmente no meto la mano al fuego por ninguno. Sí, eso me dice todo, ¿eh? Pero sí creo que en una época el noticiario que mejor trabajaba su material, respetando a la audiencia, respetando la fuente y siguiendo la estructura de noticias, en una época fue ATV, esos informativos. Que me acuerdo muy bien, esa época fue cuando tenía la dirección de prensa Eduardo Boulez. Eduardo Boulez. Y la conducción, que fue cuando se retomó el noticiero local, estaba a cargo de Pamela Moreno. Dos grandes profesionales, buenísima fusión y un equipo maravilloso, del cual yo también hacía parte. Entonces creo que fue cuando más se respetó lo más cerca al objetivo, lo más cerca a la transparencia, al rigor informativo. Actualmente no meto la mano al fuego por ninguno. Y mirá la época que se viene, ¿no? Estamos para encarar una época electoral. Falta un mes y se viene la carrera. Pero creo sí firmemente que los periodistas necesitamos tener mayor capacitación. No son preparados los periodistas. Necesitamos más preparación. Y es un espiral. Por eso necesitamos más preparación, pero al mismo tiempo los medios nos demandan todo el tiempo. ¿Me entendés? Estoy hablando del tema televisivo. Todo el tiempo. La dinámica en la tele es muy rápida. Y los periodistas, creo firmemente que los periodistas, nos cuesta muchísimo someternos a capacitaciones extensas. Un mes. Demasiado. Porque la vida del periodista de la televisión es dinámica, es adrenalítica. Entonces, más de una semana ya uno... Porque cuesta mucho. Hay una familia por detrás. Hay un ritmo increíble para generar, para producir. Sumado a eso, otra actividad que nos viene. O sea, es un espiral. ¿Es sensacionalista el periodismo en Santa Cruz? Es como dice Mercedes Sosio. Es un montón de cosas buenas mezcladas con cosas mundanas. Eso es el periodismo en Santa Cruz. ¿Le agregarías la palabra malas? ¿También? Es un show de noticias. Tenemos de todo. Tenemos de todo y no tenemos nada. ¿Te molesta que el noticiero de un momento a otro toque dolor? Un asesinato, un accidente, una desgracia. Y sin transición se pueda tocar un tema de espectáculo. Y yo valoro muchísimo la capacidad actoral de las presentadoras, incluyéndome a mí, para poder hacer esa transición, ¿sabes? ¿Cómo de un momento increíblemente sensible podás anunciar el show de payasos que llegó a la ciudad? Admirás. O sea, es que hay que tener una capacidad de actuación bárbara para en un momento hacer tu, transformar tu voz para sensibilizar y luego volver a la pantalla y lucir radiante. Es decir, vamos a contar el show de payasos que llegó a la ciudad. Tener nervios de acero. Increíble, increíble. Pero eso es positivo. Hay que tener un manejo escénico. Ahora eso es positivo con la sociedad. Esos quibres. Lo que sí te puedo garantizar es que afortunadamente, y por eso sobrevivimos los noticieros, afortunadamente hay público para todo. Hay público para todo. Claro. ¿Qué opinas acerca, y quiero pedirte tu opinión acerca de esas imágenes, te acuerdas, cuando asesinaron a este señor por un brasilero en el parque urbano? Sí. En sangre fría. Sí, sí. Las cámaras. El hombre vivió muchas veces, ¿no? Claro. El hombre vivió y lo mataron muchas veces. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque la retrocedían las imágenes, entonces el hombre vivía y lo mataba. Después volvían a retroceder. ¿Tú crees que fue un exceso de la prensa? Total. Pero no es el primero. No es el primero. Total. Total. ¿Qué pasa con la ética periodística, no? Sí. ¿Qué pasa con el respeto a nuestra teleaudiencia? ¿Dónde está? Los niños. ¿Nos la pasamos por donde no nos da el sol? ¿Has incurrido alguna vez? ¿Y en el afán de qué? De rating. Exacto. ¿Has incurrido alguna vez en esos errores? Sí. Sí. ¿Me aculpa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sin zafar de esto, ¿por qué? Lamentablemente el presentador no tiene autonomía. ¿No es cierto? Tenemos una dirección, tenemos todo un equipo encima. Si te enfrentas al director, te vas. Bueno, ya hemos visto casos de gente que se enfrenta al director y inmediatamente le dicen al Sonopron, no lo quiere hacer, no siente capaz de hacerlo, no le da la gana de hacerlo, presente su cartita de renuncia. Hay otro que está en su lugar, ¿cierto? Entonces, uno puede tratar de hacer hasta donde llega. Los presentadores no tenemos autonomía. Luego de la pausa, quisiera que por favor, Samantha, me digas... Adiós.